Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 9 de abril de este año 2022. Hemos llegado al final de la quinta semana de la cuaresma. Hoy es sábado de dolores y acompañamos a María Santísima, nuestra madre, en este caminar del misterio del dolor que ella vivió y experimentó por ser la madre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Hoy vivimos este día bajo el misterio de la providencia santa, es decir, bajo el misterio o el querer de Dios. Dios nos quiere junto a Él, viviendo la obra misma de la salvación que Jesús obró en la cruz para darnos vida y salvación. Démosle gracias al Señor por el nuevo día, por la semana que nos ha concedido, por la palabra que ha dirigido a nuestro corazón para animarnos a no soltar la cruz, avanzar siempre por el camino de la fe, por el camino de la obediencia que lleva siempre a tener parte en el reino de Dios, en el reino que Jesús ha traído. No nos perdamos esa oportunidad de tener parte con Jesús y esto solo puede suceder si abrazamos la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propio impulso, sino por ser sumo sacerdote aquel año. Habló así, proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos. En muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban, ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos entrado, hermanos, ya en este momento final de lo que significa nuestra cuaresma, o mejor, estamos terminando esta quinta semana de la cuaresma, para empezar ya el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la palabra de hoy es una palabra que nos invita a leer con los ojos de Dios, o desde los ojos de Dios, lo que son los planes de la salvación de Dios para el hombre. No siempre la vida sucede según la lógica humana. Hay veces los seres humanos hacemos planes que sean convenientes, planes donde se salven muchos bienes o se salven nuestros intereses. Y, en cambio, los planes de Dios nos llevan a sacrificar nuestras propias personas, nuestros propios intereses, y así tener la vida y tener vida con Dios. La primera lectura del libro de Ezequiel es muy especial porque hay una profecía final, muy real que se tiene que leer a la luz de todo lo que es el mesianismo, es decir, la obra misma de Jesús, la que vino a realizar a este mundo. Y si leemos esa primera lectura con los ojos de Dios, vamos a entender que Dios siempre quiso reunir a sus hijos dispersos. Todos tenemos la fe en Dios, en el sentido de que creemos en su existencia, pero hay una obra de la oscuridad, del pecado, que nos ha impedido tener la comunión con Dios. Está reunido plenamente con la sabiduría de sus planes, con la gracia de Él, y por eso Jesús viene a orar lo que es la salvación misma, porque el hombre por sus propias fuerzas no podía regresar a la comunión con Dios después del pecado sucedido por Adán y Eva. El pecado es una tragedia que sucede en el interior del hombre, de cada persona de allí vemos que el pecado divide a la persona, lo vuelve egocéntrico, lo vuelve desordenado, el pecado lo vuelve, sobre todo, una persona idólatra que da la espalda a Dios. Por eso la promesa, la primera lectura, vale para nosotros cuando allí Ezequiel, de parte de Dios, está diciendo, yo los voy a reunir, yo voy a hacer una nueva alianza con ustedes. Con esto se está refiriendo que el Señor se nos revelará y se nos revela en Jesús como el verdadero Dios, aquel que nos quiere dar vida, nos quiere dar salvación. La nueva alianza viene a ser el derramamiento de Jesús para que todo el que acoja a Jesús en su corazón tenga la vida nueva, tenga la gracia. Por eso este año es un año especial para no perder la oportunidad de estar en paz con Dios, de vivir un año más de nuestra existencia unidos al Señor. Este año no puede ser un año más de pecado, un año más de vaciedad, un año más rezando a Dios con una aparente fe que se tiene y que se dice que se tiene mucha fe, pero el corazón todavía anclado a otros dioses, a las propias idolatrías de la persona. Jesús, el Señor en el Evangelio estará siendo acechado por la gente que lo persigue para matarlo. Si en la primera lectura está el plan de amor de Dios, de volvernos a traer, de salvarnos, de llevarnos a una alianza, de que lo tengamos como el único Dios, en el Evangelio hoy se consuma el plan perverso para acabar con Jesús. Esos son los planes del hombre. Sin embargo, se cumplieron porque detrás de todo eso había toda la obra misma del maligno, pero no porque el maligno tuviese poder en Jesús, sino porque el corazón del hombre es tan débil y traicionero que después de tener al mismo Dios delante, ver sus obras, ver los muchos signos que Jesús hacía, decidieron acabarlo porque no vivían una vida según la fidelidad de la ley, la fidelidad a la ley vivían una vida para ellos mismos. Acaban a Jesús porque el corazón se llenó de odios, de rencores y allí se vino a dar lo que es el misterio mismo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Los hombres tienen planes perversos en muchos momentos cuando su vida no está bajo el plan de Dios. Cuando los planes del hombre no están bajo el plan de Dios, que es un plan amoroso, siempre los planes del hombre serán perversos e irán según la lógica de las conveniencias mundanas. Pero cuando el plan de Dios realmente es lo primero que está en el corazón de la persona, la persona siempre ama primero a Dios, desde allí de ese amor de Dios se comprenden los planes para el cual Dios nos ha creado. Una vida en este mundo, ser puerta de salvación, tener una familia, ser un hombre, casarse con una mujer, traer los hijos para que sean bendición, hay planes de Dios en todo lo que significa el misterio de reunirnos en torno a Él, que es creador y que quiere hacernos felices. Pero sin embargo, hay veces priman mal los planes del hombre, los planes hay veces llenos de odio, de rencor, priman en el corazón de la persona. Eso no quiere decir que triunfan, porque cuando tú oras entregado a Dios, cuando tú oras incluso por tus enemigos que tienen planes en contra de ti, en contra de tu vida, el Señor se encarga de ellos, porque ya uno solo fue la victoria. Los enemigos de Dios serán tus enemigos si tú estás unido a Dios. Y de verdad, si tú estás en estos caminos del Señor, tus enemigos serán los enemigos del Señor. Por eso no hay que perder la confianza, sobre todo cuando ahora estamos ya tan cerca de iniciar la Semana Santa y de abrir nuestro corazón a lo que es la obra misma de Jesús. Él viene a darnos vida, Él viene a vencer, Él viene a dar todo lo que nos hace falta, abramos nuestro corazón, porque así como dice la palabra de este día, que es muy válida para que levantemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, y así caminemos en fe, entendamos que a Jesús no lo arrestaron ahí mismo todo su tiempo. Y cuando hay cosas que tienen que pasar, el Señor nos prepara para que pasen, pero Él siempre nos está diciendo, en el mundo tienes dificultades, pero ánimo, yo ya vencí el mundo. Con eso nos está diciendo que la victoria del Señor fue una vez y para siempre, que ya nadie le quita su victoria, que cada año lo que hacemos es recordar el memorial, es decir, recordar su pasión, su muerte y resurrección. No es que cada año vuelve el Señor a morir así literalmente, no. Cada año recordamos su pasión, su muerte y entender que no somos fracasados en esta fe católica. Tenemos la victoria en aquel que nos invita a leer con ojos de fe y de gracia, lo que es el misterio de las pruebas del dolor para tener parte con Él mientras vivimos en este mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado de la Santísima Virgen María. Hoy es sábado, Dolores, contemplemos a María, recemos el Santo Rosario por la conversión del mundo entero y por nuestra salvación.